Disfruta de las mejores jugadas y comentarios con la cerveza de los panameños. Cerveza Panamá, destapa tu orgullo. Cuando maneje, no tome. Continuamos con más el marcador en directo a través de Cable Onda Sport. Estamos en vivo y vemos en pantalla la jornada número 7 de esta Liga Cable Onda. Torneo Apertura San Francisco Arabonido. Partidazo este viernes 29 de agosto en el Agustín Mujita Sánchez de la Chorrera. Luego el sábado va a haber juego a la Alianza Tauro en el Cascarita Tapia. El domingo Plaza Amador Chorrillo, el derby del pueblo en el Maracaná a las 4. Y también se va a jugar el Sporting contra Kai en el Cascarita Tapia el domingo. Pero antes el viernes el Chiriquí contra Chepo en San Cristóbal. Y aquí estoy tuiteando porque ya está en cancha Darwin Pinzón. Y lo estoy tuiteando porque le acabamos de tomar la foto a Darwin Pinzón Santos Cano. El rookie nos acompaña, Alía Rocha cedió la número 10 para Darwin Pinzón. Darwin, buena noche, bienvenido al marcador. Un gusto que estés acá en la semana en la cual has sido tan productiva que en menos de 4 días anotaste 5 goles y diste 2 asistencias. Esto no pasaba yo creo que ni en birria a Darwin Pinzón. Bienvenido acá al marcador. Buenas noches a todos, a los televidentes. Y orgulloso soy yo y agradecido porque me han invitado a este programa. Y como tú dices, no estoy pasando por un buen momento. Y siento que tengo que aprovechar al máximo. Son cosas que no pasan, pero bueno, si están pasando es por algo. ¿Qué te dice la gente en la calle, Darwin Pinzón, después de los 3 goles que nos trae esta noche? Bueno, la verdad, más felicitaciones y que me sean lo mejor del mundo. Y que solo me enfoque en lo que deseo y en lo que quiero. Santos Cano, ¿algo que quieras abordar a Darwin Pinzón? Sí, sí, era lo que hablábamos en el resumen del partido. Un Darwin Pinzón que anotó las dos primeras fechas y después como que te desapareciste. Jugaba bien el Sporting, pero no anotabas. ¿Qué te había pasado en ese interín? ¿Te destapas en la sexta jornada? Tuvieron que pasar tres jornadas más para que te destaparas. Bueno, sí, como tú dices, el primer partido comencé con los goles, después contra Chiriqui 1 y de ahí tuve un pequeño delito, que era que no llegaban mucho a puerta y si llegaban no eran jugadas que comenzaba yo y lastimosamente no terminaba, pero eran parte del grupo porque también otros pudieran anotar goles. Y siento que siempre me tuve una confianza, una tranquilidad de técnico a jugador. Y bueno, gracias a Dios, como dicen, el día de ayer el partido contra Alianza fue espectacular. Y muchos dicen que esos dos partidos que no marqué, entonces sí pude hacerlo y pude contrarrestar eso. Garwin, a tu corte de 20 años, en categoría 94, quizás partidos que te quedan en la memoria. La final del San Francisco, donde fuiste la figura contra Ricardo Clara, el miércoles y este sábado, ¿es así? Bueno, la verdad es prácticamente una alegría, una experiencia igual, una experiencia que se puede comparar. Bueno, ya que también Ricardo Clara todavía se iba presente en el partido, el día contra Alianza. Y sentí casi la misma alegría, ¿no? Porque en realidad necesitábamos los tres puntos, sabíamos que si no sacábamos los tres puntos, quedaríamos abajo en la tabla y era de obligación sacar esos tres puntos. Bueno, gracias a Dios llegaron a las cosas y ahora estamos un poco más tranquilos esperando el partido el día domingo contra el CAI. Contra el CAI. Bien, señor director, vamos con el resumen del 4-0 de Panamá contra Cuba. Para analizarlo acá con Darwin Pinzón sentado en el marcador y que él propiamente nos diga qué ocurría en cada gol porque tuvo participación en dos directamente, lo anotó el otro. También directamente dando la asistencia a Ismael Díaz. El otro fue un golazo de Juancho de Gracia. Pero vamos con el resumen del partido. Panamá contra Cuba, el 4-0. Y luego también viene el color de Gerson Ricor de este duelo. El primer partido de la era, Hernán Darío del Bolido Gómez en casa. Aquí está el primer tanto del partido. Desborde de Eric Davis, compañero del Sporting San Miguelito. Y la define es Darwin Pinzón. Háblame de este gol. La verdad, Sporting, venimos trabajando esa bola. La bola por fuera. Siempre uno tiene que picar al punto penal. Y desde que comenzamos a calentar el primer tiempo, estábamos hablando de que se podía hacer, que podíamos cambiar las cosas. Que si entrábamos motivados y mentalizados en lo que queríamos, podíamos aportarnos un grano de arena. Y la verdad, entramos a lo que queríamos. Y bueno, como pido, gracias a Dios, salió todo perfecto. ¿Te hizo la pantalla en ese gol, ese primero, creo que era? Arroyo, ¿no? Sí, claro. Ahí hizo que iba a ejecutar y la dejó pasar entre las piernas. Y ahí me vamos nomás con el portero. Háblame de este gol, que era el tercero de Panamá. Bueno, como te digo, siempre que la agarra a Reed David por fuera, es un jugador que no llega a línea final para meter un centro. Desde la mitad, prácticamente, él mete buenos, buenos centros. Que llegan ahí, pues, al punto penal. Y la verdad, apenas vi que la cogió, metí un cambio de ritmo hacia el punto penal. Nunca paraste de correr, Darwin, ¿no? Exacto. Nunca paraste de correr y tampoco quitarle la visión a la bola. Bueno, la bola me quedó exactamente. Y bueno, puede marcarse el tercero. ¿Le pegaste de rodillas, no, en ese? No, como con la espinillera, prácticamente. Y gracias a Dios pudo entrar. ¿Y este gol que le das la asistencia a Ismael Díaz? Bueno, sí, no hay mejor mano a mano con el central, contra el derecho. Y bueno, ahí le metí un cambio de ritmo, ¿no? Y puede ver que Ismael Díaz venía entrando con una velocidad. Entonces, no quedé muy claro al mano a mano, ¿no? Y con mi pierna, que no es muy hábil. Y sentí que era la mejor opción dársela para que pudiera anotar. Y así ganar anotó. Sí, bueno, Darwin, pienso que gran partido. El deporte, Santos Cano, que hizo Darwin para el gol de Ismael Díaz para el 4-0, me recordó por pasaje a los deportes que hacía Negrito Quintero. Más que todo, el partido contra Canadá en la ronda de hueco. Claro, se va a banda contraria. A perfil cambiado. A perfil cambiado, exacto. Entra hacia el medio y engancha hacia afuera nuevamente. Y esto lo hacen jugadores atrevidos. Lo interesante es que todo esto sucede en el segundo tiempo. Cuando ingresan los jugadores encaradores, los jugadores atrevidos, Irmael Díaz, Darwin, entró Juancho de Gracia. Erick Davis también, que Panamá no tenía salida. Porque Panamá no tenía salida por las bandas. Y la verdad es que muy buena química se notó. Yo creo que el Bolívar Gómez debe estar por lo menos tranquilo en que en el segundo tiempo se vio otro equipo. ¿Qué te dijo el profesor Hernán Darío Bolívar Gómez nuevo del partido Darwin? Bueno, nada. No tanto a mí sino al grupo de que nos sentaron tranquilos, que en realidad no habíamos ganado nada, que era un partido amistoso que se veía sacar la victoria en casa, para que respetaran en la localía. Y bueno, nos dio que cada uno fuera a nuestro club con los pies sobre la tierra y trabajar al 100% y que ya después pronto él iba a dar la lista de los convocados. Sí, el rookie me decía que una fuente de José Ángel, de que el Bolívar te dijo que jugara suelto, que tenías libertad. Bueno, sí, el primer entreno, hablábamos ahí, hicimos cosas tácticas y luego el día miércoles hicimos fútbol, creo que estaba en el cuadro suplente, después él me cambió al titular y me dijo que donde me sentía más cómodo y yo le respondí que donde él me quisiera utilizar yo podía hacer lo que él quería y me dijo que no me preocupara y que jugara como yo quería, jugara libre, que yo era un jugador que prácticamente me divertía jugando fútbol y que él me daba toda la confianza. Decía Bolívar en la conferencia, compañeros, que dar un jugador que no le tema a 30.000, 40.000 personas, que eres un tipo de un jugador encarador y que nunca se arruga, que siempre va hacia adelante. Bueno, la verdad es así, cuando yo me meto a la cancha, yo me olvido del resto y sé que nada más vemos 22 jugadores y que estamos jugando por un país y siento que eso no es una habilidad para mí, no sé, para mi compañero. Claro que sí, siempre están los nervios, que es normal un jugador que estén y siempre cuando empieza el partido, el primer minuto, ya uno se siente más relajado y más cómodo. Darwin, ¿quién te dio la número 10 para este partido? Bueno, la verdad, entré al camerino y el utilero se acercó y me dio que el puesto número 10 era mío y que lo cogiera y simplemente así fue. ¿Te sentiste cómodo? Porque la 10 cayó. Bueno, la verdad, yo estuve trabajando en la semana y estaba mentalizado en que el número no me importaba en realidad. Lo que me importaba era hacer un buen trabajo, hacer un buen desempeño para ver si me tomaba en cuenta en la convocatoria que seguía. Bueno, cuando llegué ahí me sorprendí y creo que me dio un poco más de motivación de saber que es una responsabilidad, tanto como para mí como para el país. ¿Te ves en la Copa Centroamericana, Darwin? Bueno, la verdad, como digo, yo vengo trabajando partido por partido y que se vayan dando las cosas como Dios quiera y si el profe me convoca siento que estoy al 100% para lo que el profe disponga y para todo un país. Bueno, vamos a poner parte de la conferencia de prensa, señor director, de Hernán Darío, el Bolillo Gómez, post partido. Rapidito nada más, Ronnie, se está manejando ya una lista preliminar que envió el Bolillo Gómez a la federación y está el nombre de Darwin. Tiramos la entrevista a la conferencia de prensa de Hernán Darío y luego regresamos con el color de Jerson Ricor porque tenemos ya pocos minutos para que termine el marcador. Bolillo habló luego de este 4-0 ante Cuba, decía que, bueno, realmente no le dijo nada este 4-0 y luego de la entrevista de Bolillo nos preparamos con el color de Jerson Ricor de este primer duelo de Panamá en casa en esta nueva era, pensando en el Mundial del 2018 que ya no me atrevo a decir Rusia 2018 porque ya hay algunos frentes dentro de la FIFA que por los motivos bélicos comienzan a descartar a Rusia. Yo no me he preocupado ni cobramos unos penaltis en estos entrenamientos y vi que Cummins cobraba muy bien y Peralta, pero eso es falta de conocimiento mío, es saber decidir. Después me doy cuenta que hay unos mejores, pero sí, sí, no, eso es falla mía, la escogencia es falla mía, pero porque vi que, o sea, el penalti es el que está seguro y convencido y cobra bien. También, hasta yo puedo cobrar un penalti si me convenzo, eso depende de los momentos. Pero ahora la preocupación es de información, de escogencia, de darle fútbol a estos muchachos. Es más la preocupación, uno, hoy ganamos y algún colega me preguntó que, me dijo que, ¿qué me decía este 4-0? Yo le dije, lo mismo que el 2-0 de Perú. ¿Cómo así? Hay que trabajar mucho. Es muy difícil la renovación, es muy difícil. Ustedes vieron que cuesta, cuesta. Uno ve jugadores entrenando y trabajando y soy, creo en ellos. Sé que tienen capacidad, sé que juegan bien, porque yo los he venido entrenando ya varios días. Tienen una buena técnica y aquí les cuesta, cuesta. Hemos hecho trabajos de tomar decisiones rápidas, tomen decisiones rápidas, tomen decisiones rápidas y las toman entrenando y en el partido les cuesta. A veces cuando sostienen el balón, denle algún destino al balón, denle algún destino y les cuesta. Hay que trabajar mucho. Yo no, la verdad, no como cuento del 4-0, la verdad. Tampoco como cuento del 2-0 en Perú. Ahí dice, alguien, están perdiendo mucho y no sé si estamos perdiendo o aprendiendo. Es que esto es muy largo y estamos en un proceso de renovación y no es fácil. No, porque ese equipo lo he tenido menos que este. Ese equipo lo he trabajado menos que este. Ese equipo, a la Copa Centroamericana va el equipo mayor que ha jugado siempre. Y lógicamente que yo quiero ganar esa Copa. Y creo en esos jugadores que van a esa Copa, porque lo han demostrado. Creo en ellos y son jugadores con otro estilo de vida, otra forma de vida. Y con más competencia. Pero, no, eso, yo digo, el estilo bolillo no, es el estilo que yo me tengo que acomodar al fútbol panameño y tratar de darle alguna información, complementar el fútbol panameño con alguna información nuestra. Pero eso es con el tiempo. Y yo creo que uno no se da ni cuenta cuándo corrió el estilo. Sino que dice, ve, 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 va saliendo el equipo. Entonces hay unas cosas que hay que seguir trabajando duro. Yo creo que todos los directivos en esta semana, tuve una reunión muy buena con los directivos del fútbol profesional. Y nos ayudamos mucho, nos vamos a ayudar mucho y vamos todos a intentar mejorar. Porque es que hay que ir al Mundial. Esa es la opción más grande. Yo he estado tranquilo. Yo he estado tranquilo y sé que a la gente no le gusta perder. Y entonces ya hacían cuentas porque no ganábamos. Eso a mí no me preocupaba. Porque me preocupa es formar. Formar es muy difícil. Y en eso estamos. Y la lista de los centroamericanos. Yo creo que si te siento ahora, decís de 20, decís 18. Las dudas son si quienes de este equipo hacen. Si no deben ser muchos. Si es un 90 por ciento y ya está. Sí, sí, ustedes la conocen. Y no deben ser muchos, pero sí me dan ganitas. De uno, dos, tres, vamos a ojalá. Pero no deben ser muchos porque eso tiene que ser de a poquito. Eso no es así. Eso no es así. Es un muy buen jugador. Muy buen jugador. Y es un jugador que no se da cuenta si hay 50 mil o mil personas. Tiene personalidad. Sabe jugar mucho. Muy buen jugador. ¿Hizo falta en Perú? En Perú no hizo falta nadie. A mí me pareció que, te voy a decir, en el segundo tiempo me gustó más Panamá que cualquier partido de hoy. Hasta, hasta, hasta el penalti pudo haber sido. Lo que Panamá hizo en el segundo tiempo en Perú me gustó más que cualquier cosa de hoy. Hasta el penalti. Penalti o hasta el 2-0, no me acuerdo bien. Yo lo tengo ahí. ¿Hasta el 2-0 o el penalti? Si iba a ponerse los 1. Eso. Hasta el penalti. Por eso te digo que para los que inician el más duro, puede ser que pierda. Esa es una buena pregunta. Ellos van a perder mucha la fantasía de ellos por hacerle caso al técnico. Pero yo les digo, hágame en caso a mí, en un principio, no se preocupen por el resultado. Hágame en caso de este trabajo colectivo, que van a perder un poquito de su fantasía, pero con el tiempo van a hacer el trabajo colectivo y vuelven a hacer ellos. Eso, eso es, eso que vos decís, es cierto. ¿Cuál es la meta en la Copa Sudamericana, profe? ¿Ah? ¿Cuál es la meta en la Copa Sudamericana? Ganarle a Costa Rica el primer partido y así de a poquito. Si dije, eso es un más arriesgado, pues. Pero yo lo que quiero es ganar. Siempre, vean, esa pregunta a veces es, 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 ¿usted qué quiere? ¿Ganar o quedar campeón? Y yo, ¿cómo no? Yo quiero ganar, yo quiero ganar. Ahí, pero despacio, si me entendés, todo el mundo quiere ganar. Yo no he visto al primer jugador, al primer técnico, que técnico tan defensivo será su estilo para poder ganar. Que técnico tan ofensivo será su estilo para poder ganar. Será su nómina que tiene para trabajarlo. Será defensivo, no es defensivo, sino que contraataca. Hay muchas situaciones, muchos planteamientos que se hacen, pero todo el técnico quiere ganar, quiere ganar. Y yo, pues, claro, quiero ganar, quiero ganar, lógicamente. Las palabras de Hernán Darío del Bolillo Gómez. Ya está con nosotros Gerson Ricor, un amante del fútbol, comunicador, social, per se. Tiene otra faceta que humorística, como Ramón es rapeador, Alía Rocha es actor de teatro, Santos Cano no sé qué es. El rookie tampoco, pero yo tampoco sé qué otra faceta tengo, pero Gerson, bienvenido al marcador. ¿Qué color nos traes? Oye, nos enfocamos esta semana en el partido de la selección primordial. ¿En qué opina el panameño sobre el famoso microciclo de Bolillo? ¿Y cuáles eran las expectativas de regresar al Rommel después del fatídico 15 de octubre que queremos todos olvidar? Del 2013. Y la extrema roja regresando al Rommel, los aficionados que se integran nuevamente a la marea roja. Pero hubo tremendo ambiente, algunas cosas negativas que se dieron en el estadio, pero después lo comentamos, vamos a ver, lo que quiere ver la gente fue el color que se vivió en el estadio Rommel Fernández. Vamos con el color, Gerson. Hemos llegado al estadio Rommel Fernández, al primer partido de la selección de Panamá aquí en el Rommel Fernández. Desde el 15 de octubre del 2013 nos jugaba Panamá aquí en el Rommel. Y estos son los fanáticos de la marea roja que ya están pensando en Rusia 2018. Usted va a ver todo el color, todo lo que usted no vio en las transmisiones por el RPC aquí en el marcador. ¡Llévatelo! Llegando mi gente de la extrema roja, papá. Como siempre, tú sabes, nos va apoyando a la selección siempre, corazón, extrema roja. ¿Qué expectativas tiene este partido de la selección? Teníamos tiempo que no jugábamos en el Rommel, ¿no? Diez meses desde aquel 15 de octubre y bueno, aquí estamos de nuevo, tú sabes, la extrema roja. Muy feliz de vestirla roja nuevamente, aquí estamos para apoyar a la selección como siempre lo hemos hecho. Es un nuevo inicio y así que aquí estamos. ¿Una opinión de ustedes del famoso microciclo de bolillos? Bueno, esperemos que su microciclo funcione y que las cosas sean mejor para la selección. Hay que dejar lo que trabaje, es lo primero, hay que dejar lo que trabaje y lo que está haciendo para mí está bien. Oye, cuéntame, ¿esta firma de quién es? ¿De qué jugador es? McFarlane. ¿Este es tu jugador favorito de esta selección de bolillos? Muy amigo mío. Una vueltecita para el marcador, para la cámara del marcador. Dios mío, un besito para la cámara del marcador. Eso, por acá mi amor, una vueltecita para la cámara del marcador. Dios mío, por eso que a mí me encanta este trabajo. Chicas, ¿cuál es su expectativa en este partido de la selección? Bueno, en este partido de la selección, bueno, espero que den el todo por el todo. Y bueno, arriba Panamá. Bueno chicos, una mujer de fútbol, compañera de nosotros. Erika Benítez, oye, ¿tus expectativas después de un largo tiempo la selección regresa al Rommel? Bueno, lo importante es que se sume una victoria. ¿Por qué? Porque es el cuarto partido de edad de la selección y no se ha ganado en lo que se denomina la era del bolillo Gómez. Así que está como la expectativa más que todo. Panamá se despide con una derrota aquí el 15 de octubre. Y más que la derrota, la eliminación y quedar fuera del Mundial de Brasil 2014. Así que yo pienso que como para palear un tanto ese dolor, una victoria no nos caería nada más. El chorrillo viene de ganarle al Cruz Azul. A mi consideración es un equipo mucho más fuerte y difícil que Cuba, no es por menospreciar. O sea, si hablamos de béisbol, digo, Cuba es la potencia, ¿no? Le mandan un saludo al señor Ronnie Vargas, a su cuartel del marcador. Algo importante, Ronnie Vargas, allá Santos Cano. ¿Quién es más de esta paleta? Alex, Alex, a Silva. A Silva, el rookie también. Oiga, nosotras las mujeres disfrutamos del fútbol también. Imagínate, tres mujeres aquí en el estadio, solas, disfrutando, apoyando a nuestra selección. ¿Qué más quieren? El que no vino al estadio, se la perdió, papá. Tres mujeres solas en el estadio, papá. ¿Qué pasó, compa? Viene con su fútbol. Dios, mi hermano. Siempre, siempre. ¿Cuáles son sus expectativas de este nuevo microciclo de bolillo? No, bien, bien, hay que ir poco a poco, apoyando a los pelados, a los jóvenes. Oye, chica, no te me vayas, chica, han venido los cubanos al Rommel también. Sí. Oye, ¿te vives aquí en Panamá o viniste de Cuba a ver el equipo? Aquí en Panamá apoyando el equipo. Oye, ¿qué tal Panamá? ¿Te gusta? Sí, sí, todo bien. ¿Te gustan los panameños? No, los panameños no, pero panamá. Oye, pero ¿cómo vas a decir que no te gustan los panameños? Bueno, mándale un saludo a toda la gente de Cuba. Bueno, muchos saludos, mando para arriba a Cuba. Un saludo para Fidel Castro también. Sí. Bueno, aquí estamos con uno de los fundadores, te pueden decir, la extrema Rommel, mi pasiero Gerardo. Oye, ¿cuáles son tus expectativas? ¿Se regresa el Rommel con la selección? Ok, bueno, sí, la verdad que venimos a apoyar el día de hoy el primer partido que tenemos aquí en el Rommel Penalte luego del 15 de la pantalla. Ya no hablemos de ese partido, pasemos la página. Pero bien, comenzamos un nuevo proceso con gente nueva, gente, muchachos que están surgiendo del LPF, donde el profesor Julio Gómez, que es el entrenador de nosotros, va a hacer los ajustes respectivos para la Copa Centroamericana, la Copa de Oro Dios primero, y así la eliminatoria que nos viene. Un saludo para la gente del marcador, que siempre apoya tanto a la extrema como a la selección. Estas son las famosas bombazas de Chebelou. Saludos al señor Chebelou, que fue el que inventó lo de la bombaza, así que vamos a mandarle sus rípes ahí. Las peladas vinieron a apoyar a la selección nacional. ¿Ustedes son de los que vienen a beber al estadio? Apoyar, apoyar. Selección, estamos viendo el juego. Tres jugadores de la selección que están jugando ahorita. ¿Sabes qué? Narbon, Amilcar, McFarlane. ¡No está clarito! Richard Peralta le pega el arco, lo pone el portero. ¡No! ¿Preocupado por el resultado hasta el momento? Preocupadísimo, el equipo no funciona, no tiene alma, pero vamos a esperar el segundo tiempo para ver. ¿Qué tiene que mejorar para más para el segundo tiempo? Me parece que es más entusiasmo para el ataque. Está tocando bien, pero tiene que tener más presión hacia el ámbito. ¿Qué tiene que mejorar para más para el segundo tiempo? Tiene que sacar y hacer los cambios. Tiene que meter a Winpin's Sofa, a ver qué es lo que es. ¿Se está jugando mal? ¿Qué es lo que está pasando al primer tiempo? Bueno, la verdad que yo creo que tú sabes, ¿no? Que es el equipo improvisado, como se puede decir, lo aprueba. No improvisa un equipo, lo aprueba. Y bueno, vamos a ver el desenvolvimiento de los muchachos, ¿no? Creo que debió haber asistido más público a apoyar a la selección. Esta es la gente que vino al estadio. ¿Estos son los que vamos a Rusia? ¿Será que vamos a Rusia solo los que estamos aquí? No sé. Continúa Eri, viene el centro. El primer palo, atención, remate al arco. ¡Sí! ¡Alo, alo, alo! ¡Concete el teléfono, que es Panamá! ¡Alo, alo, alo! ¡Concete el teléfono, que es Panamá! ¡Concete el teléfono, que es Panamá! ¡Alo, alo! ¡Alo, alo! ¿Cómo vieron el gol? ¿Cómo vieron el gol? ¡Ya! ¡Bien, amor! ¡Belleza! ¡Por fin cayó el gol, mi hermano! ¡Sí, por fin! Ya se parecen al Tauro también. Pero bonito cantar el gol de nuevamente para la selección. ¿A quién es el romper? Diez meses sin ver la selección aquí, así que todo es felicidad. ¡Excelente! Ya era hora que meteremos el gol. Ahora venimos para el segundo. ¡En el arco! ¡Golazo! ¡Gol de Panamá! ¡Mira la celebración! ¿Cómo viste el gol, mi hermano? ¡Golazo, papá! ¡Golazo al estilo panameño! ¡Claro que sí! ¡Gol, qué golazo, papá! ¡Panamá! ¡Mira, mira, mira! ¡Tomaré una foto! ¡Se fueron para Cuba con el c***o ronos! ¡El centro, atención, Picanto, Darwys, el tercero! ¡3 a 0! Así es, papá. Eso es lo que así es. Esa es la actitud. ¡Vamos, Panamá! ¡Panamá gana 3 a 0! ¡Oye, chicos, los cubanos! ¿Cómo viste el gol, mi hermano? ¡Golazo, mi hermano! ¡Golazo, mi hermano! ¡Darwin! ¡Ándale un saludito a Darwys! ¡Darwin, un saludo! ¡Atención con Darwys, la pelota dentro! ¡4 a 0, mi hermano! ¡Está contento, ahora sí! Sí, estoy contento, pero bravo contra la igualdad. Nos dejó con Estados Unidos. ¡Te odio, Daniel! ¡Ya olvídese eso! ¡Feliz, feliz! ¡Quería ver este equipo hacer lo que hizo hoy! ¡Un fue un segundo tiempo maravilloso! ¡Buenos 4 goles, ¿no? ¡Tremendo, tremendo! ¿Qué le pareció el 4 a 0, mi hermano? ¡Perfecto! Ojalá siempre saliéramos en el estadio contentos con ese resultado. ¿Se va contento para casa, maestro? ¡Claro, claro que sí! ¡Excelente partido! ¡Felicidades a todos los jugadores! ¡Muy bien, muy bien planteado! ¡En el segundo cambio se hicieron las modificaciones! ¡El equipo salió con más confianza! ¡Y bueno, ahí está el resultado! La verdad, tengo que felicitar mucho a Darwin Pinzón, un jugador del Sporting San Miguelito. Hay que señalarlo de este modo, que la verdad que con ese doblete, esa asistencia también que hizo, la verdad que guau, te felicito. ¿Cómo la viviste, mi hermano? 4 a 0. La viví de maravilla, compa. 4 a 0, para que sea serio, los cubanos, para que sea serio. ¡Vamos para el 2018, compa! ¡Vamos a llegar! Bueno, ahí está el color de Gerson. Se acabó el programa. Gracias Darwin, gracias Santos Cano, gracias también a José Ángel Rodríguez, Alía Rocha, Gerson Ricor. Darwin Pinzón, el hombre del momento, sentado acá en la mesa principal del marcador. Será hasta el próximo domingo con más del marcador. Este fue el programa número 60 ahí en pantalla. 60 programas. Será hasta la próxima. Un abrazo. Chau. Chau. sex addicts, drugs and vampires. They permeate my life. Don't know which one I'm gonna be tonight. I know you think I'm crazy. You think I've lost my mind. I'm rocked and loaded, got you in my sights You are my nemesis, the one I can't resist I got a one-track mind Turn the lights out, lay your head down Now you got me where you want me I'm the pain and you're the pleasure Can't you read the signs? I got a one-track mind I got a one-track mind I'm numb, I've got no conscience Can't get you off my mind You're in my light of fire every time You narcissistic lover You complicate my life But then I find myself with you tonight You are my nemesis, the one I can't resist I got a one-track mind and losing it I need another bet, I think it could be it I got a one-track mind, I got a one-track mind Turn the lights out, lay your head down Now you got me where you want me I'm the pain and you're the pleasure Can't you read the signs? I got a one-track mind, I got a one-track mind 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 But I want to let it to a good end I got a one-track mind